Reciban un saludo cordial, amoroso, fraternal de este servidor. Esta semana extraordinaria porque un tema que me toca el alma, me toca el corazón. Espejos de la tierra. Siempre he sido un fiel luchador del ambiente y defensor de este planeta, de sus recursos naturales, pues en esta semana 79 dedicada a espejos de la tierra, el tema arroba jpulido 0306 les trae una composición, acabada de hacer, y de antemano les pido disculpas por si escuchan un poco el 4 desentonado, porque la anterior se me cayó y se... un accidente pues. Se titula El espejo de la noche. Espero les guste. El espejo de la noche, de la luna sobre el mar, pega una estela a su broche y los temblan a brillar. Las estrellas titilantes cosquillean en la bruma, como un rengambre de perlas y de nacar las espumas. El espejo de la noche, de los azules de allí, la belleza en su derroche, de la luna en su pensión, la belleza en su derroche, de la luna en su pensión. Las enfiladas olas se persiguen sin cesar hasta deslizar el beso a las orillas del mar. En su falda de arena, en su falda de arena, cuando retornan al mar, arrastran las diminutas caracolas del arenar. El espejo de la noche, de los azules de allí, la belleza en su derroche, de la luna en su pensión. La noche es como un beso convertido en madrigal, de un lírico romance entre el cielo y el mar. Cuando se va la noche, hay un nuevo despertar, y asomándose a la aurora, vuelve otro color al mar. Espego de la noche, de los azules de allí, la belleza en su derroche, de la luna en su pensión. La belleza en su derroche, de la luna en su pensión. La belleza en su derroche, de la luna en su pensión. Gracias.